¿Qué es lo que se ha hecho en el gobierno? ¿Qué es lo que se ha hecho y nos lo han matizado los técnicos que se debe a una decisión política, a una decisión técnica, con lo cual tenemos que afrontar ahora un pago que no teníamos previsto de 3,5 millones de euros que tristemente nos va a lastrar tanto inversiones como economía, estamos trabajando para que eso no suceda o para mitigar el golpe de esa gestión, pero sí que es verdad que esto tiene nombre y apellidos y es el gobierno anterior, el consejero. ¿Qué es lo que se llama Rodríguez Benio? Es el presidente del Consejo de Administración de Grasur, que es una obra de una sociedad municipal, 100% participada por el gobierno, por el ayuntamiento de Granadilla de Abona y que lógicamente es quien tomó las decisiones en su momento y también el ayuntamiento, regido por Jaime González Segas en su momento como alcalde, quien tomaron las decisiones desde el 2012 al 2015 no poner partida presupuestaria para acabar esta obra de la cual teníamos una subvención y un crédito aportado para terminarla, no se hizo nada y al final es algo que nos va a lastrar, tenemos un expediente a reintegro que ya nos han notificado en varias ocasiones durante el 2016 y ahora en el 2017 lo que nos llega es enviar a premio el cobro, es decir, tenemos que pagar sí o sí y ya llegamos tarde y mal. Era un proyecto novedoso, era un proyecto que en aquella época era muy novedoso, es un vivero de empresa, es un edificio con diferentes usos, incluso en una fase posterior también podríamos acabar un auditorio que ya está terminado en cuanto a obra de cimentación y todo lo demás, pero habrá que terminarlo por dentro. Es un edificio novedoso que potenciará la reindustrialización del polígono industrial de Granadilla de Abona, que ayudará a que ese polígono tenga muchísimo más peso y sobre todo puedan instalarse allí empresas con un régimen bastante competitivo, que tengan una capacidad de interrelacionarse entre ellas en un entorno industrial y de marcado carácter tecnológico como es el polígono de Granadilla. Ese dinero son 251.000 euros que nos daban a fondos perdidos, que era una subvención para la terminación de esa obra, la fase 2 y 3, y 2 millones y medio para terminarlo. Como bien decía usted, era un crédito del Instituto de Acrédito Oficial a coste cero, sin ningún tipo de interés y a devolver hasta el 2028 y con un periodo de carencia de 5 años empezamos a pagar la primera cuota el año pasado, en 2016, justamente en octubre. Y lo que significa eso es que ahora nos piden todo, es decir, el reintegro total y de una sola vez de todas las cantidades de una subvención que era fondo perdido, más de algo que deberíamos pagarlo en 10 años con unos cómodos plazos de 214.000 euros al año. De este ejercicio, fígúrese que tenemos que pagar 3,5 millones de euros, el presupuesto son 37 millones y pico de euros, pero destinamos 2 millones de euros a inversión. Es decir, esos 2 millones de euros que nosotros destinamos en el presupuesto en diciembre del año pasado, que lo aprobamos por primera vez, engranadía en tiempo y forma, y pusimos en valor para este año, son 2 millones de euros y esos 2 millones significan que es un 740% más de lo que había en el 2016. Es decir, multiplicamos por 7 veces y medio casi la parte de inversión y no llega a 2 millones, son 2 millones casi justo. Con lo cual, estos 3 millones y medio de euros son 3 veces más la cantidad que tendríamos para hacer obras de saneamiento en el Médano, que son muy urgentes, obras para tener un pequeño auditorio, obras para tener infraestructura cívica, obras para tener más casas de la juventud, para tener más casas de la cultura, para tener más servicios esenciales. Y eso es lo que probablemente tengamos que solucionar para poder afrontar este año lo que teníamos comprometido y seguir con el plan inversor. Nosotros en primer momento hemos intentado, comprometiéndonos a ejecutar la obra, la obra ya la terminamos, se empezó la licitación en agosto, se contrató y la obra empezó en noviembre, a mediados de noviembre, y se terminó y se entregó la obra con las últimas certificaciones y con toda la documentación y el trámite de entrega de obra en el mes de febrero. Con lo cual sí era capaz de terminar esa obra en el ayuntamiento en tiempo y forma desde el 2012, que debería haber estado terminada. Tranquilidad absoluta, es decir, es una situación grave que por transparencia estamos obligados a contar a nuestros vecinos, tanto como cuando contamos que tenemos una obra terminada y que realmente ha quedado muy bonito un parque, o que hemos hecho tal inversión, cuando las cosas no salen tan bien, estamos obligados de la misma manera a que el vecino sepa dónde van sus impuestos, dónde va su dinero y por qué no hemos hecho una cosa que decíamos que íbamos a hacer o por qué vamos a hacer otra. Esto es transparencia, debemos contárselo. Tenemos que responsabilizarnos de lo que hacemos y lo que decimos, pero cuando hacemos y decimos algo está basado en el beneficio de los granadieros y no en otras cosas que no entendemos. Gracias por ver el video.